El América Morelia anoche en el Estadio Azteca, una gran entrada, una muy buena entrada en el Estadio Azteca, cerca de 80 mil espectadores, Morelia frente a la América, la América llevó una gran cantidad de público, pero también de Morelia llegaron muchísimos para ver a su equipo enfrentar al cuadro americanista. Y apenas, apenas al minuto de juego, vean esto, un gran pase de fantasma para Claudinho, y Claudinho define así, cruzando la pelota. Si hablábamos de la potencia de Sague, ¿qué decir de la de Claudinho? Un jugador muy rápido que puede partir desde medio campo y que llega con esa fuerza al área y define como lo hizo Aquino. El América salía al frente con todo, es un balón que equivoca ahí, pero ve cómo la inicia Claudinho con Figueroa, que toca preciso el error del defensivo americanista y la fuerza, la potencia para definir de Claudinho. El América salió al frente, pero también salió muy desubicado y muy nervioso el sector defensivo, cometió errores que no se pueden cometer ante atacantes como los de Morelia. Sí, muy bien Ricardo Martínez en ambos partidos, así como lo había hecho en el segundo partido ante Tecos, ¿no? Yo te diría que ni siquiera fue penal esta jugada. No, yo esperaba que lo dijeras tú, porque se lo digo yo a la pesar de que soy malintencionado. No. Efectivamente, no hay penal. Me parece que no, no hay contacto, no hay intención, y de hecho Luis García me parece que es el que pisa la mano, o llega primero a la mano del césped de Ricardo Martínez que el pie de Luis García. Lo cobra bien Luis, o sea, Ricardo Martínez ha dividido la trayectoria, no lo alcanza a detener, y era el momento en que América requería, pues, de seguir empujando, pero Morelia le responde muy bien, o sea, es audaz, que lo marca con un muy buen disparo. No, no, fue el Mudo Juárez, sí. Para manejar ventajas el marcador dio una cátedra el Morelia, así se maneja una ventaja. No puedes manejar una ventaja renunciando al frente, siempre intentó atacar, parece que entra con algo al campo, yo no sé, se aceleró. Están muy nerviosos los americanistas, pero nunca perdió la cabeza el Morelia con una tranquilidad increíble ahí. Esto es una buena jugada. Tomás Boy tiene mucho que ver, qué mal define aquí Leo Rodríguez, que terminó el torneo como lo empezó, ¿no? Nunca logró ratificar lo que es la calidad que todos le conocieron. El mejor de la América de ayer fue por mucho juego último blanco. Sí. Luchó, desbordó, pasó, tiró mal. Esta jugada en la cual está adelantado este... Que tampoco es clara, ¿eh? Sí, es clara. Tampoco es clara. El momento del toque es muy difícil saber. No es clara la otra. La otra, la de Pineda. Esa me parece que fue un error del árbitro. Ah, ese fue Maranolado, sí. Ese fue un gol que debió haber contado. Pero en esta sí es indudable que estaba adelantado Terrazas. Después, Tomás Boy viene y da subcate de la Sobe Solari. Empieza a ser los cambios. Mete en su momento exacto al Tico Soto. Y Soto va a crear una jugada a base de velocidad de esfuerzo. Vean a Salgado. Ahí va con él. Adiós. Adiós, Terrazas. Adiós, Salgado. Puntea la pelota. Gol. Sí, inclusive hay gente que parece adelantar demasiado la pelota del último toque. Con el penúltimo toque de Jafet Soto. Dan gol, ¿eh? Muy bueno. O sea, es una jugada absolutamente individual. Que lleva dos. Mira, fíjate cómo... De jugada, sí. Vas a Salgado persiguiendolo. Y después se cruza a Terrazas. Le hace un tour en la Terrazas. Con la diagonal cerrando, 60 metros más o menos, ¿no? Y no es un poco forzado y quizá no es oportuna o no es justa la salida ahí de... De Pineda. De Pineda. O sea, decíamos que quizá Soto se tardó en entrar en el partido de ida. Pero aquí me pareció justo el momento en el que ingresa a la cancha para que el Morelia siguiera atacando. El América quizá dominaba territorialmente, pero el control estratégico del partido lo tuvo siempre el Morelia. Creo que aquí se consolidó, se ratificó la capacidad de Tomás Boy como... No solo como director técnico, sino como estratega. Chávez también. Un buen trabajo también apoyado por Acevedo. Sí, este gol es bueno. Sí, el Chícharo, otro hombre importantísimo. Ve que centro pone. Y el mundo Juárez también. Y Juárez que había jugado muy bien en el primer partido. Dos goles en la serie de él. Sí, redonda. Se ve que, por ejemplo, Soto puede rendir más porque puede jugar más tiempo. Y se ve que Figueroa también puede jugar mejor. Pero los demás tuvieron una actuación muy completa. Y en cambio de la América, algunos jugadores manifestaban que se la jugarían por su equipo y por su empresa. Y no hubo ni mucha determinación, ni mucha inteligencia que digamos para jugársela así. Eso lo dijo Luis García, ¿no? Que se jugaba la camiseta de la América y de Televisa. Así es. Y se la jugaron muy mal, ¿eh? Esta jugada la anuló el árbitro, pero era bueno el gol de Pineda. Sin embargo, ya no pasaba nada. Termina el partido. Gana Morelia por tres goles a uno. Global 4-1. Y elimina al equipo americanista, creo que justamente, jugando muy bien el Morelia. Vamos a escuchar esta nota de color que preparó David Faydos. Y la fe. La fe también juega al fútbol. La fe es el remate del mudo y el gol de la gloria. La fe son los bailes de una tribuna. La fe es la peregrinación de los autobuses. La fe de las calles de Morelia. La fe de la Biblia de Jafet. La fe de las lágrimas americanistas. La fe de un amarillo distinto. La fe de un chico que le pega al grande. La fe de la noche más sagrada del fútbol moreliano. Nadie sabe el número exacto. 120 o quizás 150 autobuses han hecho el viaje desde Michoacán para seguir la aventura de un equipo que no pierde la magia. Aunque, a decir verdad, el Azteca parece listo para recibir una mayoría en el pueblo azul y amarillo. Hoy, los americanistas están dispuestos a encontrar las justificaciones que le transformaron en el conjunto líder de la campaña regular. 3-0. Muchas gracias. ¿Y el marcador? 1-2-1. 3-0. Dos goles de Cuauhtémoc y uno de Luis García. 3-0. 2-0 fácil. 3-0 favor América. Con uno tiene el América. Pero los autobuses se iban afilando uno tras otro en el estacionamiento del estadio. ¡Olevia! 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 Que esos mismos jugadores peleaban hace unos meses por la permanencia en la primera división. Pero esta tarde el optimismo se desborda. Se contagia desde la sangre de los hombres de la cancha y hasta las venas de cada aficionado. Vamos a ganar, ¿eh? Primero ver un buen fútbol, que el árbitro nos trate decentemente y después que le ganemos al América. 3-1 favor Morelia. 2-0 favor Morelia. 2-0. Vamos a ganar. Vamos a llevar el triunfo. Sí, señor. Y el Morelia viene a abrirse. O sea que el Morelia es de los equipos que vienen a jugar y no se encierran. No especulan como el América que fue y se encerró allá con cinco o seis defensas. Dentro del estadio, el marco es el esperado. Las banderas americanistas ondean casi con el lujo de la prepotencia de un equipo grande y rico. Pero en los autobuses venían personas que llegaban a tapizar parte del inmueble con los colores canarios. Quizá con la misma mentalidad que los jugadores en la cancha, esta gente de Morelia tenía mucho que ganar y poco que perder. Fueron instantes llenos de esperanza, pero también marcados por la histeria y la agonía de un equipo que presionaba. La adrenalina terminó siendo una droga en la larga carrera de Jafet y el gol que enviaba al Morelia al cielo y al América al infierno. Ya para ese entonces, las calles de Morelia, que a la hora del partido asemejaban a la idea de un pueblo fantasma, empezaban a estallar con señales de júbilo. La gente salió a las calles, hizo sonar las bocinas de sus coches, en los bares y restaurantes había motivos para festejar. La gente interrumpió el añejo paro magisterial del centro para convertir la noche en una fiesta. Y allá abajo, en los vestidores de la Azteca, los seres buscaban la explicación a la hazaña. Tomás Boy sonreía por su primer triunfo como entrenador en este estadio. El mudo Juárez contaba el momento del gol. El fantasma recordaba que hace 10 años fueron eliminados aquí por aquellos penaltis extras. Ricardo Martínez aún veía al América atacando y Jafet, Jafet todavía guardaba la biblia. No, yo no me gané al América. Le ganó el Morelia al América. Y los jugadores hicieron una muy bonita demostración de corazón y de fútbol. Este equipo sabe jugar fútbol, lo ha demostrado a través del campeonato y ha sido subestimado claramente por muchos medios de comunicación. Y bueno, la gente no confiaba mucho en nosotros. Más bien nosotros mismos confiamos en nosotros y bueno, ahí está la respuesta de todos nosotros. Tus colegas de Encaliente, excepción de Juan Ramón Fernández, José Ramón Fernández, fue el único que le fue a Morelia. Así que me gustaría que ahora, cuando hagan Encaliente, hagan que iban a opinar de Morelia, que no tenía muchas posibilidades. Enfrente, el indio Solari y Luis García explicaban y daban la cara por un nuevo fracaso americanista. Hay circunstancias dentro de un partido. Ellos entran con el pie derecho, digamos, convierten en un gol rápido y eso nos desalizó un poco. Nosotros hicimos dos goles que por lo que nos dicen no fueron Orsay y el árbitro no los ve o el Leinemann no los cobre. Y bueno, eso también es un poco. Pero el fútbol es así. Bueno, si hubiéramos metido algún gol y hubiéramos ya decidido el partido, ¿no? En el primer tiempo cuando tuvimos alguna que otra opción no la logramos meter, que ese fue la... Entonces ellos a finales que siguen juegan bien y a final este... Sí, muy triste, muy triste. Es un año otra vez que no sirve para nada, ¿no? En la noche de la fe y del fútbol, nadie sabe exactamente hasta qué hora terminaron los bailes morelianos en la tribuna. Y nadie sabe, nadie sabe cuándo se terminó de derramar la última lágrima por el América. Bueno, la gente de Morelia y de la América, por cierto, vamos a ir a una pausa, regresamos. Hay un duelo ahí interesante de palabras fuertes entre Tomás Moy y Luis García. Enseguida regresamos. Un muchacho que no tiene clase, un chiquillo que no tiene clase, del centro delantero del equipo adversario. Luis García. No me acuerdo su nombre ahorita, pero juega con el número 10, no tiene clase, viene a hacer cositas ahí que no le quedan. Hay que tener clase para perder y para ganar, y para jugar fútbol. Luis dijo el miércoles que esto era un duelo de... que él iba a defender la camiseta del América y también la de Televisa. Yo defiendo la del Morelia. Yo juego fútbol, no política. Bueno, bueno, todo el mundo sabemos que él es una persona muy prepotente, más allá de su gran capacidad como entrenador, que le ha demostrado, es una... Él es una persona prepotente y sí, ojalá no se le habrá olvidado que él se toca las partes nobles en Morelia provocando a un entrenador nuestro que tiene una clase y una candidatura que él quisiera tener. Entonces, no hablemos de provocar si él no tuvo la clase y la jerarquía, porque para ganar hay que tener la misma clase, para ser ganador, para ser perdón, y él parece que no la tiene. Entonces, que no se olvide que el miércoles pasado se tocó las partes y agredió a mi entrenador, que tiene 60 años, que tiene muchos más títulos que él, que es una persona de mucha más, que tiene mucha más clase. Entonces, no hablemos de prepotencia. Yo fui por eso, porque me pareció una actitud muy suelta de su parte. En este programa, el deporte genera polémica, controversia y declaración escandente. Y... Y...